¿Qué sería si puliese en el suelo? Si puliese en el suelo, entraría mejor por los ojos. La verdad es que sí, pero ahora mismo están en bastante buenas condiciones. La verdad es que no voy a ver si ligo. Tú tenías más hijos que yo, ¿no? No, yo le tengo dos. Lo que pasa es que mi mujer tenía ya dos. Sí, lo que pasa es que no. ¿Y tú trabajas o qué? Sí, hemos acogido un parejito. Ya, si te he dicho yo, Vicente, Vicente, y tú no me has contestado. Hola. Si va a subir ahora, si va a subir ahora. No, 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 no. Yo no voy a subir ahora. Gracias por ver el video